Hola chicos, mira el humo, mira que pasada tío No hay nada que no esté a tu alcance si tienes una idea clara, precisa y concreta de lo que deseas Y una inquebrantable determinación para ir en su búsqueda Se trata de ir descubriendo los pasos que da sin desistir De ponerse en movimiento e ir rectificando su derecha sin venirse abajo La cuestión no es si algo es o no posible, sino como conseguirlo Una de aquí Una de aquí Me va a costar no llamarle Spike Operator, esas mierdas, eh Vamos aquí, chicos, vamos aquí Hay una cosa que no me entero muy bien Hay veces que no me entero cuantos están vivos, tío Hombre, la VP esta está mucho más fuerte que en el bar Eso, desde luego Está rotísima la VP, tío Yo la veo bien así Me gusta ¿Hay pausa? ¿Qué coño es esto? Ah, que hago pausa Ah, es que tiene cosas mejores Yo sí que lo daba, tío Mira lo de las pausas Onside, 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 onside Ah, está aquí ya Ah, está aquí ya Nice four Nice four, nice one Go, go Ah, buen Que barbarina No, no puedo mover, hermano. Picked a bomba, nada banana. Picked a bomba, and it's already fucked. Shut the fuck up, please. Nada banana, you said. No, no, no. Copy, copy, copy. Ah, no, no. No, 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 no. Ah, que no se ha cegado. Ok. Picked a bomba, no, no. Picked a bomba, and it's already. Where? House? His hand. Beat. Fight me. Punt. Too short. One more, one more. Pushing, pushing. Bro, help! Ah, a mi... I thought, I thought you were with me. Uff, a mi me esta pareciendo un juegazo eh. Pero un puto juegazo. O sea, estoy super contento. Me lo estoy pasando muy bien. Y yo que lo dicen que esta bastante mejor optimizado. I go mid with operator, ok? You can go banana. Or as you were. What? 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 I'm gonna flash for you. Oh, bad flash. Go, go, go. I smoked CT, right? Go. Go 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 go, go! Hold your ass, mia! Well, it's 5-2-1, nice. Nice Que es DC Disparos cabeza Acabas que está bajando con el operator Tenemos que ganar 9 partidas Para que me den un rango Es una canción que podríamos cantar a nuestros pequeños niños ¡Suscríbete al canal!